Y viene otra vez Peñarol por parte del Canario Álvarez Martínez, este que toca con Cepelini, Cepelini viene para donde se encuentra Giovanni González en tres cuartos de cancha, tribuna Henderson va Peñarol, 38 minutos primer tiempo, 0 a 0, somos Radio Fénix, somos Fútbol Club, recuerde que el próximo viernes comienza una nueva fecha del campeonato uruguayo, es la última de la apertura, vamos a estar desde el viernes con fútbol aquí en la 13.30, largo balón que viene para Ramos, Ramos que va conectándose finalmente con Valentín Rodríguez en posición de volante por izquierda, juega con Ramos, arranca hasta el fondo de la cancha y va centro de Ramos, córner de Peñarol. Es un córner de Ruedas y Gaucho, 40 años en general Flores y Boulevard. Nos aproximamos a la esquina concretamente de lo que son las tribunas Damiani contra la tribuna Washington Cataldi. Necesitas un auto de paseo o utilitario, llamá Triunfo Renta Car, entregas a domicilio, consultá nuestro alquiler sin garantía, 097-028-593 o www.triumforrentacar.com.v. Le va a pegar Pablo Zeppelin a esta pelota, son 1, 2, 3, 4, 5, voluntad de Escarmoneras dentro del área, se agarran varios y Tello le dice, muchachos, distanciamiento social. Allí a los futbolistas, Cajel Machir y Tello, se va a venir el centro al primer palo, saca de golpe de cabeza. Finalmente, el equipo peruano por parte de Chávez va a venir al remate, lejaron, tiró, gol, Trindade, gol, de Peñarol Jesús, Trindade. Un centro que ejecutó Zeppelin y que terminó despejando Chávez y en zona de tres cuartos de cancha la cazó Trindade. Merceda un rebote y la pelota descolocó al guardameta Duarte para que en 40 minutos en un partido donde Peñarol no le encontraba la llave, destrabe la alegría del gol en su campeón del siglo. Y en una noche para festejar con su gente, el carbonero pasa a ganar en su estadio Peñarol 1, Sporting Cristal 0, Jesús Trindade con ayuda de la suerte para desatar la alegría. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Jesús, Jesús, desde afuera un terrible zapatazo, Peñarol no sé si creerá en Dios, pero que Jesús lo mete en la semifinal, eso es más que claro, golazo del 21, zapatazo directo a semis. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Gracias por ver el video.